Dos años han pasado después del sismo del mes de julio del 2014 que sacudió el sur de México que dejó miles de damnificados, carreteras, caminos y viviendas destrozados en municipios de Chiapas, sin que hasta el momento el gobierno federal y del estado cumplan con sus promesas de atender a los afectados, en especial los de Unión Juárez. Carlos Joel Cordero López, del ejido Talquián, forma parte de la lista de los cientos de damnificados que siguen esperando la rehabilitación de las viviendas, quien únicamente ha escuchado promesas y espera de la visita de funcionarios federales y del estado para que cumpla sus promesas de... Estamos afectados con lo de las viviendas que ya tiene ya dos años que hasta el momento no hemos recibido nada pues, ahora ustedes son testigos que nada, ya con lo de la lluvia ahorita van a empezar a ver las cubetas porque nos cae mucha agua porque ya las láminas se envolvieron a la hora de que cayó alrededor de 50 viviendas, así daño total. En el ejido Talquián hay por lo menos 50 viviendas, zona donde fue el epicentro del sismo de 6.9 grados en escala de Richard. En Unión Juárez son cerca de 300 viviendas afectadas por el temblor y únicamente 20 viviendas se han logrado construir, es decir un 2% total que se deben realizar. Los pobladores de las comunidades enclavadas a las orillas de las faldas del volcán Tacaná dijeron estar cansados de las promesas y engaños del gobierno federal y del estado. El asunto está de que siempre nos andan engañando con que para tal fecha vienen las viviendas, para tal fecha llegan las viviendas y hasta el momento estamos en el 2017 ya y no tenemos nada concreto. Nos andan apantallando con una vivienda nada más que han construido 20 viviendas en todo el municipio, uno por comunidad. Aquí una vivienda hicieron la de aquí de Talquián, Córdoba igual, hasta ahí se quedó. Tiene un año que construyeron esa vivienda y no tenemos nada.